Bueno, me llamo Edmundo Pasoldán, soy escritor boliviano, estoy invitado por la Casa de América para formar parte de una mesa redonda este lunes, en la noche de los libros, a las 7 y media, junto a Rodrigo Fresan y Jorge Volpi, y voy a hablar yo sobre la escritora brasileña Clarice Lispector. El tema es Los Olvidados del Boom. Bueno, ahora que la he estado releyendo, he estado pensando mucho en algo que decía Javier Marías acerca del pensar literario, que no era ni un pensar filosófico, ni necesariamente un pensar sociológico. La literatura tenía una forma de pensar, en la que a veces las contradicciones podían formar parte del mismo juego del pensamiento, que no era necesario resolverlas en una conclusión como en la filosofía. Entonces, en el pensamiento, en la narrativa de Clarice Lispector, hay siempre un intento de llegar a algunas reflexiones sobre la condición del ser humano, de la condición de vivir sobre la misma existencia. Yo diría que es una narrativa existencialista, muy impregnada, por un lado, por el lenguaje de Joyce, por otro lado, por el, digamos, yo diría, el existencialismo de Kafka, pero que a la vez a eso le añade más que un grado de narración, o sea, le añade mucha reflexión, esa reflexión que no es filosófica, que me parece que es literaria. La conocían como la extranjera en la tierra, decía, porque toda su vida habló con su portugués, tenía un deje como si fuera una francesa hablando portugués, entonces eso hizo que muchos, incluso en Brasil, pensarán que era una extranjera. Publicó su primera novela a los 19 años, y aparte ella era judía, pero en su literatura no hay mucha, a no ser que comiences a escarbar, no hay mucha reflexión sobre la condición judía, y eso, bueno, era una forma de que ella tenía de integrarse también a la sociedad brasileña. En los años 60 tuvo su primer éxito con Lazos de Familia, el libro de cuentos que publica en 1960, y luego La pasión según GH, que es una novela de alta hondura existencial, de alta reflexión, en el 64. O sea, que ya en Brasil fue muy conocida en esa década, de hecho, a partir de esos dos libros, uno de los periódicos más importantes de Brasil le pide, le ofrece una columna, una columna en la que ya prácticamente hacía de todo, a veces publicaba su diario, a veces publicaba cuentos, y sin embargo, su fama, su reputación, tardó mucho en salir del Brasil para América Latina y para España. El país en que primero se la conoció fue, así digo, la fama que hoy tiene es Francia, porque en los años 80 una filósofa francesa, Helene Cissou, descubre la obra de Clarice Lispector y la apunta como uno de los grandes modelos para lo que ella llamaba la escritura femenina, cosa con la que, digamos, se puede discutir muchísimo si es que hay una escritura femenina o una escritura masculina, pero en todo caso sirvió para descubrir a Clarice Lispector el mundo académico, digamos, las universidades hoy es una escritora muy leída, muy respetada, muy discutida, que todavía el gran público no la conoce tanto como debiera. A lo que sí hay que decir es que aquí, por ejemplo, en España, Ciruela, la editorial Ciruela ha hecho un gran trabajo en los últimos años de recuperar casi todos los títulos de Clarice Lispector, prácticamente ahora sí que no podemos decir que no está en las librerías o que no ha sido traducida, el lector español, el lector hispanoamericano tiene todas las oportunidades para descubrirla. Yo creo que parte del problema tiene que ver con eso, que es un tipo, por ejemplo, la novela La Pasión según GH sale en 1964, que es la época de La Ciudad de los Perros, digamos, por dar una novela muy emblemática del boom. La novela La Ciudad de los Perros tiene una descripción de la sociedad peruana y hay una novela épica con muchos personajes, mucha acción, que trata de dar cuenta del Perú profundo, de las realidades sociales del Perú. Es a mí en el 64 aparece La Pasión según GH, son 150 páginas que comienzan con 11 páginas de una reflexión filosófica sobre qué es la vida, en la que yo te puedo resumir la historia, una mujer de clase media está limpiando la casa, va al cuarto de la criada, descubre ahí una cucaracha, y eso son como tres o cuatro páginas de narración, y las siguientes 100 páginas son las reflexiones, la introspección psicológica que le provoca la cucaracha ahí. Entonces, si tú comparas eso, o sea, obviamente, estamos hablando de cucaracha, inmediatamente piensas en la metamorfosis, en Kafka, más que en la Cien Años Soledad, en La Ciudad de los Perros, ¿no? Entonces, por ese lado, creo que el trabajo de introspección psicológica no iba con lo que estaba ocurriendo en el continente en la época de la Revolución Cubana, el fervor, digamos, continental por, no sé, casi como que la aparición de la literatura latinoamericana en el mundo. Entonces, es una novela, una literatura mucho más introspectiva, no tenía esa cosa épica que tenía la gran novelística del boom. Ese es un tema. El otro tema que creo que tiene que ver con la relación un poco incómoda o rara que tenemos con la literatura brasilera, que es y no es parte de nuestra literatura, al estar escrita en portugués, eso ha frenado mucho, no ha habido un buen viaje de ida y vuelta, de hecho, conocemos más, se traduce más a escritores norteamericanos del inglés que a escritores portugueses o brasileros, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el 63, Guimarães Rosa publica Gran Sertón Beredas, que es una novela épica e impresionante, pero que tampoco fue acogida como parte del proyecto del boom. Yo creo que, por un lado, la introspección psicológica es una respuesta, pero no es toda la respuesta. El otro lado de la moneda tiene que ver con ese lugar raro que ocupa Brasil. Ha habido varios intentos por cambiar esto, pero nunca se ha logrado incorporar del todo a Brasil. El lenguaje parecería que siempre frena un poco la relación que tenemos con la literatura brasilera, los latinoamericanos, los hispanoamericanos en general. Bueno, yo creo que boom va a haber uno solo, por suerte. Lo peor es tratar de, no sé, creo que cada generación, cada grupo de escritos debería buscar una nueva identidad. Y, claro, leer a estos escritores de las nuevas generaciones bajo la óptica del boom, no les hace un buen favor, porque se trata de otro tipo de literatura. Es una literatura mucho más diversa, más ecléctica. No hay, quizás, en buena mayoría, es una literatura también más de introspección psicológica, quizás por eso hoy se lee más Lispector que antes. No hay tanto esos proyectos ambiciosos, épicos. Es otro tipo de ambición, quizás, para narrar algo más, digamos, subjetividades más específicas, más que el gran mural a la Diego Rivera, digamos. Entonces, por ahí, creo que lo que sí, boom podría entenderlo en el sentido norteamericano, de que sí hay un gran fermento creativo en este momento, hay un gran estallido de voces narrativas de todas partes, y eso hace un poco confuso el panorama, ¿no? Lo que hace algo como una marca como el boom es simplificar la dispersión, y de pronto algunos se quedan fuera. En este momento, qué sé yo, la crítica cultural, el periodismo cultural, el mundo académico, está tratando de resumir, condensar, tantos nombres interesantes que han salido en los últimos años en la literatura en español, y eso hace que, digamos, sí se hable, en ese sentido yo entiendo esto de este estallido, de un estallido creativo, pero no tanto boom en el sentido en que se entendía con la generación de García Márquez y Vargas Llosa.